Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Poetas que participan en el Festival Internacional de Poesía de Granada presentaron este viernes sus obras. El argentino Luis Alberto Ambrogio presentó En el Jardín de los Vientos y el panameño Luis Rocha Urtecho mostró su libro de poemas Conciertos. Autoridades nicaragüenses esperan un flujo de 2 millones de turistas en Semana Santa. El Instituto Nicaragüense de Turismo confía en que unos 55 mil sean extranjeros. En deportes, el Barcelona nombró su campo de entrenamiento Tito Vilanova. Los jugadores trabajaron por primera vez en el espacio con nuevo nombre, en homenaje al entrenador fallecido. En internacionales, el nuevo look de Kim Jong-un ha acaparado la atención de los medios del mundo. CNN llamó corte de pelo de poder al cambio de estilo de líder de Corea del Norte. En fama, el matadero donde se grabó la parca celebra la nominación a los Oscars. En la entrada colocaron una gigantografía para homenajear al protagonista del corto, Efraín Jiménez. Para ampliar estas y otras noticias, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.